El hambre con mucha información de espectáculos en este lunes 12-16 del mediodía. Ay, que lo dijiste de tal manera que dije, ya se equivocó. No, es que es lento pero seguro. Es correcto. Héctor Vargas, qué gusto saludarte. Hola, Johanna. Qué gusto saludar a todos. Y hay que decirlo, porque sigue siendo el rey. Y por supuesto me refiero a don Vicente Fernández, que este fin de semana celebró 80 años en su querido Guadalajara, acompañado de su familia, de su público, decenas de medios y por supuesto nosotros, como siempre, estuvimos presentes. Vicente Fernández celebró con el público su cumpleaños número 80 en el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en donde se le vio contento, se tomó fotos con fanáticos de todas las edades, incluso le obsequiaron un pastel al cual no dudó en apagar las velitas y aplicar la típica mordida. El desborde del cariño de la gente hizo que el charro de Wenditán cantara acompañado de mariachi, como solo él lo sabe hacer. Mientras tanto, observaba las hazañas de los más reconocidos charros, Vicente se dio tiempo de dar piquitos en la boca a sus seres queridos, aunque en algunos momentos se vio preocupado, y es que quizás don Vicente necesitaba reposo. A su salida, entre gritos y empujones de sus seguidores, el intérprete de Acá Entre Nos reveló que estuvo hace poco en el hospital. En cuanto a la música, aseguró que sigue siendo la mente maestra detrás de la carrera de su nieto, Alex Fernández. Sí, le estoy produciendo su segundo disco. ¿Nos puede adelantar un poquito? ¿Nos puede adelantar de este disco? No, pues es que las que las canta es él, yo nomás se las dirijo y se las produzco. Recientemente, Alejandro Fernández lanzó el tema Mentí a dueto con Vicente. Sí, me siento muy contento de estar con él. Siguiendo con la celebración, la prensa le cantó las mañanitas de esta manera. Pues... ¡Feliz cumpleaños número 80! Desde Guadalajara, Jalisco, para Sal el Sol, Eliud Arce. Ahí está la fiesta, ¿eh? Fíjate, la persona, la señora a la que le dio un beso de piquito en la boca a Vicente Fernández es su nuera. Es Alba, esposa de su hijo Gerardo. Ahí está para que lo andan ahí inventando chismes. Ay, no, pero de todos modos... Digo, sabemos que así es don Vicente, pero... Todos sus seres queridos le da su piquito a todos, hasta Alejandro hemos visto. Sí, claro. Yo no me veo dándole piquito a mi suegro, ¿no? Sin la verdad, es que no. Pero es impresionante el cariño del público hacia don Vicente. Yo, si digo, nos hace falta en el escenario. Se le extraña muchísimo arriba del escenario, pero lo importante es que tiene salud. Se ve bien, se ve muy fuerte, a pesar de que él nos comentó que estuvo hospitalizado. Pero, pues, un gran, gran abrazo y me encanta que además le abren las puertas al público para que festejen con él, ¿no? Exactamente. Una decena de medios de comunicación estaban hasta allá en Guadalajara buscando la declaración de don Vicente. Fueron muchos. Por ahí andaba nuestro compañero Eliud Arce, consiguió estas declaraciones. También la preguntaron por su nieta. Y a su nieta no la va a ayudar, como ayuda a Alex. Y él dijo, no, ella no, porque ella canta pop y yo pop no canto y no sé nada. Directo y tajante, ya sabes cómo es. Pero, bueno, siempre habrá algún consejo que le pueda dar para, pues, no sé, enfrentar a la prensa, por ejemplo, o antes de subir al escenario. Siempre habrá un consejo porque, pues, es el grande. Como dijimos hace un ratito, sigue siendo el reto. Exactamente.